¡Vamos, Colombia! La vida es sagrada. La vida es sagrada. No lo dije yo. Lo dijo Antanas Mokus. Y yo creo lo mismo. Por eso me uní a ellos. Cada persona es única, irrepetible, irreemplazable. Todo el poder del mundo no resucita a nadie. La muerte es irreversible. Por eso, nuestro gobierno cuidará cada vida como sagrada. Tu vida es sagrada. ¡La unión hace la fuerza!